Gremios docentes y organizaciones estudiantiles argentinas encabezaron una histórica y multitudinaria marcha en defensa de la educación gratuita de las universidades públicas afectadas por las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Por primera vez en 15 años marcharon juntos los seis sindicatos docentes del país y las federaciones estudiantiles, haciendo a un lado sus diferencias políticas para denunciar la estrategia del gobierno en beneficio de la educación privada. El paro nacional de las 58 universidades públicas de Argentina se llevó a cabo para exigir un incremento del 40% en el salario de los docentes, además de un aumento general del presupuesto en educación superior. Los estudiantes por su parte reclaman becas, residencias y la puesta en marcha del boleto educativo, que permite una tarifa especial en todos los servicios de transporte público. Calles, banquetas, jardines, plazas, estacionamientos y patios han sido ocupados por profesores y alumnos en protesta por los abruptos incrementos de servicios públicos como luz y agua decretados por Macri y que hacen peligrar el presupuesto de las universidades. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.